El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE, Manuel González Ramos, ha anunciado que presentará una batería de preguntas al Ministerio de Isabel García Tejerina para que dé respuesta a las demandas de la Unión de Pequeños Agricultores en un tema tan sensible como el agua. Pero ya diré de antemano que las preguntas que os estáis haciendo como organización agraria, es decir, las que se hacen todos los agricultores, son las preguntas que vamos a trasladar a la ministra por escrito a principios de la semana que viene. Y no tienen otro remedio que contestar en base a lo que han hecho. González Ramos ha realizado estas declaraciones tras una reunión con el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, el secretario de Organización del PSOE, Santiago Cabañero, y el secretario provincial de UPA en Albacete, Ramón Sáenz. Y claro, hemos vivido aquí durante muchos años, no es novedoso ni para los ciudadanos ni para los medios de comunicación, hemos vivido como se ejecutan pozos de sequía y se vierte agua. En este caso, esa batería de sondeos va y se vierte al río Mundo. El encuentro, enmarcado en la campaña de sensibilización social iniciada por UPA Castilla-La Mancha, ha tratado la situación de los 32 municipios del sureste de Albacete afectados por las últimas actuaciones en materia hídrica. Porque en función a lo que les interesa en el momento, ahora dicen que es abastecimiento. ¿Para qué? Para sensibilizar a la gente, para decir que esa batería de sondeos va dedicado al abastecimiento de la población. Pero si nosotros somos los primeros solidarios y hemos sido solidarios durante toda la historia para que no falte agua para beber, lo que no puede hacer la Confederación del Segura o cualquier otra es tomar el pelo a los ciudadanos. En su intervención, Morcillo ha desmentido la información aparecida en los medios al respecto de que el agua de los pozos era para consumo humano. Pues desde la Confederación han hecho trasladar el mensaje que no van a ser 9,9 estómetros los que se van a derivar, que van a ser solo 4,5 y que además ese agua va a ir al abastecimiento de la población. Yo decir que esto es mentira, que es mentira. UPA también ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno para que explique la situación y aclare todas las dudas.